Volvemos a las calles, en esta ocasión Daniel quiere competir, me quiere quitar el trabajo. Vamos a preguntarle en las calles, ¿qué opinan de la salida de la ministra de Minas, Irene Vélez? Si acaso ha sido la mejor ministra del gobierno Petro. Lo que pasa es que Van de Echar se puso a prometer cervezas a todas las personas que le dieran la ICA a su trino, si renunciaba Irene Vélez, renunció y entonces nos quedamos sin plata, toca dar 2.600 cervezas, entonces nos toca echar a Rulito. Entonces por eso ahora me toca salir a mí a las calles y vamos a preguntarle a la gente sobre qué piensa del Congreso de la República que se posiciona hoy 20 de julio y además quién es el mejor y quién es el peor congresista hasta el momento. Ya nos vemos.